Ya se lo adelantaba, la mañana de este domingo, una aeronave, un Lear Jet de la Fuerza Aérea Mexicana, se desplomó en el municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz. Los seis militares que viajaban a bordo perdieron la vida. La nave partió de la Ciudad de México con rumbo a Villahermosa, Tabasco, pero hizo una escala en el aeropuerto de El Encero. Las causas del accidente ya están siendo investigadas. Este es el momento en que equipos de rescate y soldados intentan rescatar a los tripulantes del avión que ya estaba en llamas. ¡Vamos! 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 ¡No abre, güey! ¡Vamos! Bueno, en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, se registró un terrible accidente que dejó ocho muertos. De acuerdo con algunos testigos, una pipa que transportaba agua invadió los carriles de la avenida Jesús Michel González e impactó de frente un vehículo particular en donde viajaban las víctimas mortales, entre ellos algunos menores de edad. El chofer de la pipa, quien aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol, fue trasladado a la clínica del IMSS-180 con una fuerte lesión en la cabeza.